Bienvenidos a otro episodio de... ¡Le Sigue! ¡Y él se aplauda! Dios mío, pero hoy yo estoy como, ajá, obviamente en mi casa, pero yo me siento demasiado feliz porque hay un invitado que es bello. Bellísimo. Bellísimo. A ver si le quiero dar su escinto, pero no se deja. Pero... No se deja. ¡Te lo doy! ¡Me vuelvo esto! ¡Bienvenido a Colgate al Exique! Gracias, gracias, un placer. Gracias por tenerte aquí. El tema, Colgate de hoy, oye, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver. La segunda parte de amistades falsas. Anécdota que te han pasado con amistades falsas, lo que te han hecho, todo. Bueno, de eso sí sobra. ¡Ay, ay, ay! Pues empieza de una vez. Bueno, pues me gusta. Pues eres tú que vas del inicio del tema. Bueno. Gracias. Ya que estamos en la red, usted sabe que es un mundo bien, bien, bien difícil de manejar a la gente. Y bien sucio, ¿qué se dice? Bueno. Resulta que, en verdad, yo soy diseñador de moda, aunque no lo... no aparente. Sí. Empecé así, yo no... A mí nunca me han gustado las redes, eso fue algo como que me pasó sin querer. Espontáneo. Yo tenía una persona, pues no va a decir el sexo, que era como un amigo, un amigo, como un mejor amigo, un mejor amiga. Un ella, un ella. No, no, en verdad, no quiero decir el sexo. O sea, tú dices un ella. Dices un ella. Tal persona, era como una amistad muy buena mía. Y esa persona sí hacía redes al principio. Y yo le tiraba, oh, vamos juntarnos. Y siempre, oh, no, que tengo que hacer esto, que estoy haciendo contenido. Y yo lo entendía, porque yo soy muy como, te entiendo, y yo, oye, dale para arriba, para adelante. Porque a mí me encanta ver cuando la gente están ganando y cuando la gente están haciendo bien. ¿Tú me entiendes? Y resulta, como no darle tan, tan larga a la cosa, yo empiezo a hacer las redes sociales. Ay, ay. Y cuando yo empiezo, ¿sabes? Obviamente, todo el mundo, tengo que hacer contenido, estaba haciendo contenido todos los días, esto, esto, lo otro. Tal persona me tira. O vamos juntarnos. Y yo, oh, mi amor, no, que no puedo por tal cosa. ¿Veis? Y no era de mal intención. Yo le decía, ah, si tú quieres, tú puedes venir para que haga contenido. Resulta que después yo voy, cuando voy creciendo más, la gente me comenzó a tirar, oh, ¿y por qué tú no te juntas con tal persona? Ustedes siempre andaban juntos. Y yo, no, cosa de la vida, pero no era que yo paré. Y un día yo le tiro, porque esa persona fue, era su cumpleaños, y no me invitó. Oh. Y yo le digo, y yo le pongo, oh, diablo, ¿qué pasó? Se te perdió la invitación, una vez relajando. Oye, de relajando. Y me dice la persona, di que, no, es que tú, ya como que, no, 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 como que no le tiraba, que ya esto, como que nosotros no somos amigos, me dice. Y yo dije, ah, bueno, no sabía cómo dice por qué. Después resulta y me entero que la persona, ay, corte que eso, resulta que la persona va a gente muy cercana, porque tenemos gente cercana también igual, y le dice que yo empecé a cambiar cuando empecé a hacer las redes, que no tenía tiempo, y yo incluso, la amistad de mía que no hacían redes, me entendía más, cuando yo no podía salir con ellos, que una persona que hacía redes, que tú piensas que te van a entender. Cuando yo estaba en el otro lado, como dice, ella, oh, me decía, whatever, pero no, no tengo tiempo, porque te hice lo otro, y yo, dale para allá, lo que tienes que hacer es búscate tu cuarto, pero cuando llegué a yo, ya tú sabes, por eso, como que dice, dejamos de hablar, éramos muy buenas amistades, pero yo no le paro, yo, si me tiran, yo le hablo, porque yo sé así. Es que tú eres muy bueno, eso es el karma, eso es el karma, tú le decías para juntarse, no querían, cogiste el sonido a tú, porque el mundo da muchas vueltas, y no se puede decir que no, cogiste el sonido a tú, y ahora te vas tirando a ti, qué bueno. A mí me pasó algo similar, así mismo, mi amor, que me tiraban de qué, que yo siempre con esa persona, era muy uña y mugre, pero esa persona tenía, teníamos seguidores, bueno, como digo, como digo, porque como tú, que no quieres, no quieres como, teníamos seguidores, las dos personas, esa persona y yo, pero en ese tiempo, esa persona tenía muchísimo más que yo, entonces, realmente, yo nunca he sido, de que está lambiéndote, de que está encima de ti, de que, ay súbeme, no puedo ser lambona, no soy esa, no puedo ser lambona, como que no me sale, a mí no me gusta, el que me conoce, es que a mí no me gusta molestar, entonces mi amor, después de un tiempo, algo como de cáncer, mi amor, Nicol hizo así, fue para arriba, yo soy cáncer, hice aquí yo ella, de verdad, Julio 8, ay mi amor, aquí estamos los cáncer, mi amor, después que vio que Nicol hizo así, fue para arriba, explotó en las redes sociales, tú no, y le escribes a uno, y le escribes a uno, bajo la mierda, y tú, cuando yo te escribí, te ponía como tres mensajes, o cuatro, que me dejaba en R, yo por eso, es que no me acostumbro, mucho a la gente, a mí me digo, si tú me hablo, no me hablas, yo tengo, yo es que yo nací con eso, yo soy un demonio, desde chiquita, a mí nada me importaba, cómo me partía, a mí no me importa, esa partía, a mí no me importa, a mí no me importaba, si me hablaba o no, era como me, como que hubieran echado a uno, como de menos, cuando uno está así, como que hay gente, como que se le sube eso aquí, a la cabeza, y no verdadera, y tú da el boom, mi amor, le da para te decirle a mí, bueno, ya que yo conté, ahora, ¿quién le toca a Dios? Yo, porque Camila, mira, yo, yo, un ejemplo, mi pareja, ¿verdad? ella tiene una amiga, oye, ojalá y te manden el corte, estoy loca por verte en la calle, tú, mira, te voy a mirar fijamente a la cámara, tú sabes quién tú eres, tú misma, qué fina, le dijiste, déjala, tú te mereces alguien mejor, ay, yo sé, no, tú no sabes, no sabes quién es, bueno, pues fue otra, pues otra, él no sabe, yo te dije que Camila tenía mucho, tú te mereces alguien mejor, y presentándole hombre, mira, él tiene tu vida resuelta, con problemas, lo grande, que como ya no se lleva de gente, si tienen cuarto o no, no te hizo caso, no es mente débil, como tú, tú eres una mente débil, que tiene que estar ahí, sabrás de aguantando qué, con los muchachos, mira, yo lo que quiero es que tú te aquíes, para yo tirar el celular así, es que tú, si eres vanidosa, porque tú solo presentas, de que tiene cuarto, tú eres una interesada, ojalá te voten, ojalá te voten, o te peguen cuernos, ese es mi deseo para ti, carosa, en verdad, mi amor, que la gente no puede ser así, como un mal vivir para el otro, no, tiene que ser, y consígetelo, no, mira, tú vas a tener tu vida resuelta, te vas a dar todo, qué sé yo qué, lo lindo es que no le importa, o sea, dime, y le dije, a la persona, le dije, no la lleve por un lado conmigo, que lo desbarato el coro ahí mismo, eso es personal directo, yo la llevo, sería yo, yo la voy a llevar, pero no quiero problemas, ¿cómo que se llama? para buscarla en internet, es más, a mí que no me gusta la discoteca, la voy a llevar a la discoteca, para que se acabe el coro, como dijo Camila, la botella, ay mimito, ven, si eres tú, boom, ya yo sé que cuando yo diga, que me quieren ir para mi casa, siempre me dicen, no, no, quédate, ya yo sé cómo que lo voy a hacer, ya yo sé, ya yo lo tengo planeado, ya, para que te digan, vete, te vayas, yo tengo pila, yo tengo pila, necesito descargarlo, ¿quién es que va? yo voy, dale, picadito, picadito, es una picadita, mira, te voy a decir, lo primero que tú eres, una ladrona, porque si yo te doy confianza, de ir para mi casa, y te doy confianza, de ponerte a mi ropa, si tú quieres algo, tú lo que tienes que pedir, y no llévatelo, y después pues estás haciendo esto y todo, con mi ropa, lloviéndolo por ahí, eso es lo primero que te voy a decir, yo tenía mucha económica mía, ella iba a diario a mi casa literal, allá prácticamente, vamos a decir que vivía allá, entonces, ella iba, mi amor, a los primeros días, ella llevaba su ropa para mi casa, claro, ella llevaba su ropa para mi casa, y después se llevaba la de Gila, ella llevaba su ropa para mi casa, me decían que la parla, y yo mamita viendo un parla, y mi mamá la conocía, mi amor, pasan un par de semanas, veo yo que ella llega, llega sin ropa, me dice, ay, que yo voy a salir ahorita, le dije que tú te vas a poner, claro, que ella se va a poner, porque Kika se va a poner, a Kika Spasso, ay no, de Kika tienda, de Kika tienda, mi amor, yo tenía una ropa nueva, es que ni yo me la había puesto, porque tú sabes que es uno, eso sí da pique, tú sabes que es uno, tú sabes que es uno, eso sí da pique, cuando se te pone la ropa nueva, sin tú ponértela, la ropa nueva, que da pique, oíste, cuando se la pone, tú me estoy oyendo, eso sí da pique, cuando la gente se pone la ropa nueva, es que lo que me da más pique, porque si ella me pide permiso, y me dice, si ella me dice, si ella me dice a mí, mira, yo me voy a poner esta ropa, pídeme permiso, mi amor, pero yo salí, le digo, no, pues está bien, si tú necesitas, tú me avisas, mi amor, pues yo, mi amor, la vi a ella, en Campana, mi amor, con una ropa nueva, que yo me iba a poner el fin de semana, para salir, porque tú sabes que es uno, busca su ropa para salir el fin de semana, ah, no, mi amor, y después ella salió hablando de mí, ella te lo estaba entrenando, el flow, para ver si se veía bien, lo típico, era para ver si se veía bien, ella salió hablando de mí, que yo, según ella le robaba amarillo, según ella que yo, iba para su casa a hacer show, que yo llegaba llorando, oye, cuando tú me has visto a mí, dije llorando, dije atrás de hoy, no, 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 que yo le estaba, y yo, tú no es habladora, y quisiera encontrarte, para, que quiero, por la dorona, que eres habladora, bueno, otra más, que va para la discoteca conmigo, yo que no la veo, pues la ella sabe, no, mi amor, ella se la llama, y no me la devolvió, pero eso que yo me quillo, que la estaba lavando, y nunca llegaba la ropa, en este día la está lavando, señores, una, una falsa que yo tuve, la voy a hacer cortitico, nada, una pana que conmigo era full, y de todo, y me metí a cizaña, para que yo dejara a mi pareja, me metía a pile de cizaña, pile de cizaña, pile de cizaña, bueno, yo como que sé por dónde va esto, que fue, no, dijo ella, yo soy, ya en mesecitoria, ya, bueno, me metí a pile de cizaña, porque yo dejara a mi pareja, pero lo que nadie sabía, era que ella quería meterse con la pareja mía, ay, como, yo sabía, dónde iba eso, ya, what the fuck, entonces yo, yo mi amor, en principio, me dejaba llevar, porque con amigos, amigos de ustedes, ustedes dicen, no, eso es por bien que me lo está diciendo, este mi amor, este que está aquí abajo, ¿y cuál fue? Este, este que está aquí abajo, no mi amor, tienen que dejarse de eso, si usted se lo quiere comer, pues diga, si usted no se la quiere comer, no es mi problema, yo soy la perra, gracias, breve, ustedes se recuerdan, el primer capítulo de este, que hicimos de este, la primera parte de este, la que reveló la vaina de Camila, chimosa, la que reveló, parece que le llegó el mensaje, gracias, es verdad, le llegó el mensaje, y puso una historia, oigan señores, cómo va la vaina, puso una historia de que, yo no estoy en chismos, usted influencer, para estar dando aclaraciones, en redes sociales, la ambona, la ambona, ay no, tú eres influencer, tú eres aspirante, te dijo otra vez, tú no llegas, ni tu mamá te soporta, tú fuiste un espelma, que lo echaron mal, fue y cayiste tú, ay Camila, así fue, y le cayó el diablo, ya se le opreñan, ay yo quedo loca, tú, tú eres una basura, la gente como tú, tú no ves que no progresa, la gente con el mal corazón, no progresa, por eso tú estás donde tú estás, y se te robó un par de vaina, y par de vaina mía, deja, ahora está poniéndote lo abrigo mío, que me daba Jailín, ay mi amor, ese es otro, ese es otro, te digo que ella hacía mi amor, ella mi amor, ay mi amor, ella, te digo lo que ella hacía, ella mi amor, como uno se iba por ahí, uno lo sabe, como una vaca, no vamos, mi amor, mi amor, tenía yo un abrigo, sabes, lo estoy yo buscando en mi casa, y no los hay, yo tengo que entrar a Jail, hermano, le digo, manito, y ese no es mi abrigo, que lo que, no, no manito, no, ese no es mi abrigo, y yo le dije, mira, yo sé cuál es la tela buena, y cuál es la tela mala, ay, ay, ese abrigo, me lo robaste tú, y se lo diste a él, ay, no que sé yo qué, un abrigo azul, que me puso una vez, que estaba lloviendo, no voy a ponerse malo, que cuando lo vejo, lo vi a ella, mi amor, la roba abrigo, le dicen, colgate, buté, una dura, culmines con esa, bueno, es que eso, de lo que se envasa la, la amistad es falsa, la envidia, ay, dios, ay, papá Dios, no, y no, no fue algo como te dije, yo no soy muy de, de problema, pero resulta que tiene una amistad, que nosotros nos llevamos súper bien, y, en verdad, yo siempre lo invitaba, para todos lados, siempre que esto, porque me daba una vibra, no sé por qué, realmente, la gente más falsa, como que, al principio, pero eso al principio, nada más, es el principio, después te descubrimos, te descubrimos, yo era súper bien, de tal persona, se fue, no sé, como de un día para otro, como te dije, porque allá, sabes, yo vivo en Miami, un mundo bien chiquito, me comienzo como a enterar, chingachín, que él salía, y no me invitaba, a los sitios también, pero eso no es nada, después yo voy y me entero, con, como te dije, saliendo en Miami, ya no, que tal persona hablaba, que tú, que tú no tenías dinero, que tú, usabas la ropa, de esa persona, o sea, cuando en verdad, era al revés, a mí yo soy, tú me dices, oye, yo necesito, emprétame tal, tal, tal dinero, te lo empréto, yo nunca, yo siempre ha sido así, con todo el mundo, con los amigos, pues, ya yo sé, ay, manito, dame mi, y yo no cambio, ¿verdad? Lo puedo decir, porque yo no cambio, yo soy muy, yo pongo a la gente primero que yo, siempre, no sé, es algo, como que te dije, porque mi mamá ya es cáncer también, y es así, ay, Dios mío, por eso nosotros chocamos, entonces, como te dije, yo me enteré de eso, y yo, antes, era del tipo de persona, como que quería buscar la razón, de por qué, y como te dije, yo me enteré que era, yo estaba empezando a hacer redes también, eso fue algo como que trajo mucho problema entre la amistad de mí, y me enteré de que era envidia eso, y yo dije, bueno, ya, dele para allá, pero, yo no como buena gente, que es el final, también, uno trata, de que de buscarle la solución a los problemas, mi ya, no, y los que te quieren acabar, se ponen a acabar, Taty, yo te voy a decir algo, a ti mi amor, que tú me estás viendo, déjame estar comentándole, a la familia tuya, disparate, cuando viene a ver, tienen que escuchar, eso de la primera parte también, del amigo viajero, tienen que escuchar, las dos versiones, oíste, que la familia, me dejó de seguir entera, mentira, y yo, y a mí me importa un follow tuyo, eso es una vaina, que hay en otro video, cosas que no me importan, que tú, no me sigas, oye, oye, te digo algo, yo ni sé lo que tú debes estar hablando de mí por ahí, lo primero es, yo nunca te hice nada, siempre te brindé una amistad leal y sincera, que por eso es que me pasan la mierda a mí, porque yo soy tan buena y tan, lambona, con la gente, lambona, eso, lo que te pasa, estoy jalta que me traicionen tanto, jalta estoy, no hay una gente, nada más, nada más falta ustedes, vírense ustedes, vírense, Mira, yo te voy a decir una cosa Si tú vas a Palomina Tú haces un recorrido y preguntas Si es que es falsa Si hay algo que yo no hago en esta vida es ser falsa Porque si tú me haces una Palomira Tú sabes lo que viene para atrás, ¿verdad? Pero yo no sé Yo no me igualo a la gente Es lo que te dejo de hablar y me alejo y ya Yo no soy igual al resto del mundo Coño, mano Uno se cansa de tanto Por eso que Ay, tú se has cambiado Por eso, por la mierda que nos pasan Que hacen que uno diga Diablo, uno no quiere ser así Pero hay que ser así Por gente como ustedes Que después dicen que uno es arrogante Es por eso Es por eso mismo Señores, vamos a despedirnos Fue corto Porque estamos cortos de tiempo Pero hay que hacer otra parte con Colgate Hasta aquí el video de hoy Suscríbanse, denle like Comenten ¿Y a quién quieren que le hagan una broma? Si es a Camila ¿A quién es? Es a Camila de nuevo Bueno, mi gente Lo vamos a hacer internacional Porque estoy aquí hoy Ay, qué lindo Mira Go ahead, like, follow and subscribe For more content Ay, qué lindo Ay, qué lindo Aplausos